Primero, aquí a los estudios, primera vez como intendente, ya habías venido como diputado. Diputado, un gusto estar con ustedes, un placer. Qué lindo recibirte, qué lindo que podamos hacer un repaso de estos primeros tiempos de gestión, una gestión que sin duda no va a ser fácil. No, no va a ser fácil, la verdad que estamos ante un contexto macroeconómico complejo, no es nada nuevo, eso hace que los recursos nos sirvan poco o no nos alcancen. Esto es una realidad que vivimos cotidianamente todos los ciudadanos. Y sumado a que entramos en una gestión donde nosotros tenemos un montón de déficit. El municipio como prestación básica es el servicio público. El servicio público se necesita personal, maquinaria, combustible, materiales para que funcione. Funciona la cloaca, funciona el pozo setup, el ripio, el pavimento, la luz, etc. Bueno, eso tiene un costo, tiene un equipamiento básico. Ese equipamiento básico no lo tenemos. Es como una casa. Es como una casa. Lo primero que tenés que tener, primero una proyección, después plata, y después con esa plata reorganizarlo todo. Y es ese equilibrio económico el que te puede llevar o no a que funcione. Sí, después hay que establecer prioridades. Hay que establecer prioridades. Eso es fundamental. No podemos quedar que no tenemos plata y no podemos hacer nada. Me parece que no. Hay que priorizar. De hecho, el sábado pasado llegaron lámparas para cambiar lámparas. Parece algo básico que estoy diciendo que no deberíamos ni comentarlo. Pero bueno, estamos cambiando lámparas. Había cuatro motoniveladoras para toda la ciudad. Esas lámparas. Yo te voy cortando para que la gente vaya entendiendo y para que vayamos sabiendo. Me tengo que correr porque ya me están dando indicaciones. Escucha, esas lámparas, y te corto por esto, Pablo, para que la gente vaya entendiendo y se lo vayamos haciendo dinámico, ¿no? Sí, sí, sí. Estas lámparas ya estaban pedidas, estaban gestionadas. ¿Ya debieron llegar antes? No, nosotros las gestionamos estas ahora, en inmediato. Porque, a ver, primero, lo ideal sería que tengamos luces LED en gran parte de la ciudad. Mejor calidad de luz, calidad lumínica, menos consumo. Eso tiene un costo alto. Estamos gestionando a través de un fondo, que es el fondo que tenía, era el de la gestión de Perotti, pero que continúa, que es el incluir, y que nos permite gestionar luces LED. Así que, bueno, hicimos una presentación para ver si podemos llegar a incorporar 90 luces LED. Eso está en trámite, en marcha. En el mientras tanto, hay que cambiarle la lámpara tradicional, que está a la mitad de cuadra, que está en la esquina, que está quemada hace un montón de tiempo, que el vecino llama al corralón, llama a la municipalidad, y no tiene respuesta. Bueno, nosotros queremos darle respuesta a eso. Por eso, lo de las lámparas. Me parece importante, digo, todo este tipo de preguntas, porque los vecinos a veces se quedan con esto de, o el no, o no fui atendido. Nuestro gran objetivo, justamente, es mejorar la calidad de atención al ciudadano, darle respuesta. De hecho, me pasa con muchos vecinos que me mandan una foto de un estado de situación, de un hecho en concreto, que yo lo tomo, como lo toman ustedes los medios, que está muy bien, y eso de ponerlo en valor, ponerlo en conocimiento para que se resuelva. Es importantísimo dar respuestas. ¿Sabés que en una de las charlas yo decía, no va a resultarte difícil darle señales de cambios y de buena aventura a la ciudad de Sunchales? Porque lo cierto es que tenemos déficit en todo. Es bueno esto de decir, bueno, tenemos déficit, es malo, por un lado, porque no queremos estar diciéndolo, pero por lo menos reconocer en esto. Es decir, faltan luces en las esquinas, falta mantenimiento en las calles. Hablábamos recién de uno de los barrios. Vamos a dejar el moreno para después, porque nosotros tenemos un montón de temas para tratar, y yo te lo decía, mientras más lo pienso, más la charla me trae al barrio. Totalmente. Pero hablamos de Lomas del Sur, un Lomas del Sur que viene con reclamos, si no mal recuerdo, de obras, por ejemplo, de cordón cuneta que se estaban pagando, que no se estaban llevando a cabo, por ejemplo. Recuerdo que la última nota que ingresó el Consejo de Lomas del Sur viene de la mano de ese reclamo, ¿o no? Sí, reclamos de ese tipo, reclamos vinculados a obras de cloacas. Son barrios que se construyeron en un momento donde no había tantas exigencias a la hora de urbanizarlo. Entonces queda todo un pasivo de infraestructura donde hay que hacerse cargo. Lo ideal es hacerlo conjuntamente con el vecino por construcción, por mejoras. No se puede hacer todo junto, hay que hacerlo por etapas y hay que hacerlo con la maquinaria necesaria. Por eso estamos transparentando y reuniéndonos con todos los casos de obras empezadas, no terminadas, para que los vecinos estén informados, para que sepan y para dar plazos para ver hacia dónde vamos. Digo, hay un montón de obras que se anunciaron, que se pensaron y nosotros tenemos que concretarlas, que es fundamental. Primero, quiero saber cuáles son las obras de ese tipo que más te preocupan y cuáles son las que van a priorizar desde la gestión. En principio esto. Y segundo, preguntarte, hay una bajada de línea de recortar todo lo que tiene que ver con la obra pública. Sí, eso es una decisión del Gobierno Nacional. El Gobierno Provincial plantea continuar con obras, probablemente con otro ritmo y seguir recortando probablemente las obras no empezadas sin concluir las que están empezadas. Nosotros, una de las que hicimos mucho hincapié, la comunidad, no nosotros, la comunidad, y lo reforzamos cuando vino el Ministro de Obras Públicas, es que se construye y se termine la obra del hospital. Es una obra muy valiosa, la licita el gobernador anterior y tiene que continuar y tiene que concluirse. Así que eso lo pedimos. Con respecto a las obras propias del municipio... ...del hospital que quedó completamente obsoleto. Obsoleto, pero hay que avanzar en eso y hay voluntad tanto del gobernador como en la propia Ministra de Salud y el Ministro de Obras Públicas. Pedirle que lo terminen. Probablemente a un ritmo menor, pero que avancen y que concretemos esa obra tan importante para nosotros. Entiendo que cuando llegaron a la ciudad de Sunchales, cuando llega el Ministro a la ciudad de Sunchales, ya sabía que venía y ya entendía de qué se iba a tratar en el hospital y ya sabía el inicio de obra, porque eso no tiene avance, eso es un inicio, es un cartel, tumbaron todo, limpiaron y cercaron, se fueron. Había tiempos que se manejaban dentro de la licitación. ¿Qué tiempos? ¿Cuánto más se va a extender esto? ¿Qué es lo que ellos proyectan? Ellos plantean reformular la obra y poder avanzar en etapas. Hoy la empresa ya está comprometida en el avance de lo básico, que es fundamental, los cimientos y los pilotes para poder hacer la obra hacia arriba. Y después, lo urgente es la funcionalidad. Al hospital se le recortaron un montón de cuestiones de funcionalidad diaria, como el lavadero, como el estacionamiento de las ambulancias, como la morgue, como algunas cuestiones más que son operativas, que se tuvieron que trasladar y la idea es poder resolver en lo inmediato eso. Y ahora quedamos a la brevedad poder juntarnos con el Ministro para ya tener certezas de cómo va a ser el proyecto, cómo va a continuar y cómo se va a concluir, obviamente. Me tocás el tema del hospital y me tengo que quedar ahí. Sí, claro. Indefectiblemente, porque cubrimos una amplísima zona y me imagino que estas charlas también, más allá de que la infraestructura está en Sunchales, el hospital estará en Sunchales, nosotros recibimos gente hasta de Ceres, por ejemplo, y todas las localidades cercanas. En alguna de estas reuniones que se plantean, o se ha planteado una reunión con el resto de las localidades para decir, bueno, a ver cómo aceleramos y cómo compartimos también esta atención que se está dando ahora. Porque lo cierto es que el hospital demanda mucho dinero en los tiempos que hay. Evidentemente, los recursos que lleguen desde Nación o que lleguen desde Provincia van a ser justos y no te diría necesarios porque no le incluiría esa palabra. Van a ser justos hasta ahí. ¿Se plantea esto? Decir, bueno, a ver, hagámoslo entre todos como se ha hecho en pandemia cuando había que conseguir oxígeno o algunas prestaciones. Sí, esto lo plantea mucho el SAMCO. El SAMCO ha hecho reuniones, es mucho esfuerzo con presidentes comunales de las distintas localidades para pedir el aporte y el acompañamiento. De nuestra parte, presentamos como un proyecto de ordenanza también la ampliación del fondo de aporte al hospital. El hospital es muy importante en el sentido de que hoy está teniendo guardias. Estas guardias, el financiamiento es casi del 100%. Lo pagamos desde el municipio con aporte de los vecinos que se paga en la tasa. Y obviamente, con los incrementos, los aumentos de los profesionales también, no se llega a cubrir el monto de las guardias. Por eso, tomamos la definición de ampliarlo para poder cubrirlo. Y después también el hospital o lo público está cubriendo mucho de lo que el sector privado no está atendiendo. Y la situación también en lo económico. ¿Cuánta gente está quedando afuera y tiene que irse a atender y tiene que ir a la guardia o al hospital? Justamente, mirá, es un tema, es para, es como un libro. Pasando vuelta a la página vas a seguir charlando de lo mismo pero en distintas páginas. Esto que me mencionás recién y que vemos, detectamos de las guardias del hospital que lo pagamos entre todos los unchalenses, pero que también estamos en algunos casos brindándole la guardia a clínicas unchales que a veces no tiene médicos de guardia los fines de semana. Tuviste la oportunidad de sentarte a conversar con ellos para ver cómo mínimamente compartir el gasto de los médicos de guardia? Nuestra prioridad hoy es la salud pública, la relación con el Ministerio de Salud de la provincia, garantizar las guardias que nos corresponde en el hospital y obviamente pedirle la voluntad a los privados que nos colaboren y nos ayuden a poder avanzar en este sentido. No se puede absorber todo de lo público, pero bueno, también tenemos que valorar lo público. Absolutamente. Es grandioso tener un hospital que tenemos, la calidad de atención de las guardias, profesionales disponibles y gente que le pone el cuerpo. A veces en el día a día los propios funcionarios directivos del hospital cubren guardia, están atendiendo, dan respuestas y por eso hay que enaltecerlos, cuidarlos y seguir acompañándolos como corresponde. Sí, por eso la consulta era justamente esta, si habías tenido la posibilidad de sentarte con los privados a ver cómo se iba a llevar adelante, sobre todo en estos tiempos donde hay que reacomodarse, son tan difíciles y que lo económico no acompaña. Después hablaremos también, porque esto de decir lo económico, hablaremos del presupuesto de este 2024 y cómo nos vamos a acomodar con esto. Sí, el tema del hablar con privados siempre hablamos, nosotros tenemos una serie de reuniones ya programadas con el SAMCO y los directivos del hospital, con la provincia nos reunimos, con Obras Públicas nos reunimos, con el Consejo Municipal para poder avanzar en este incremento y después planificar todo lo que venga para el año venidero que es muy importante y la interacción entre el municipio y el gobierno provincial o el hospital local que es fundamental. Mirá cómo están todos callados y todos escuchando. Es una charla que nos debíamos y que teníamos muchas ganas de tener, la verdad, tenerte aquí en el estudio es muy bueno para todos. Dicen, bueno, lo que me llegan son mensajes de reclamos y de lo que se pide porque en realidad ayer, más allá de reclamos, se está pidiendo porque todos compartimos esta idea de que ahora hay que darle tiempo a que se acomoden, a que empiecen a trabajar más allá de lo que yo siempre digo, yo soy de las que piensan que cuando un funcionario llega al municipio llega más o menos sabiendo y no más o menos, en un 98% sabiendo con lo que se va a encontrar. Que este es más o menos tu caso porque vos no venís de lo privado, vos venís de lo público, vos venís de trabajar en lo público, vos venís como diputado con la posibilidad de recorrer cada institución, cada parte de Sunchales, entonces ya conocías con lo que te ibas a encontrar. Nobleza obliga me parece que encontraste incluso desde adentro del municipio un poco más desordenado, más flojo de números o de información de la que esperabas o estoy equivocada en esa idea? Yo lo que veo y lo tomo como un ejemplo coloquial y muy figurativo, se está administrando como una despensa, diría, y necesitamos tener una administración mucho más eficiente, mucho mejor, mucho más transparente, con procesos administrativos, donde empiece un expediente y se termine, donde haya funcionarios que autoricen, donde haya rendiciones que cumplir, todos esos procedimientos a nosotros nos están interesando mucho, de hecho, estamos poniendo mucho esfuerzo en este sentido, hasta pensar en la gestión de cobros o la gestión de cobranzas, el municipio tiene en la calle muchísimo dinero que no ha cobrado, estamos superando los mil millones de pesos, vamos a tener esa cifra más exacta en pocos días, pero superando los mil millones de pesos solamente en deuda de tasa, imagínense todo lo que podríamos hacer nosotros con estos recursos si los tendríamos disponibles, y también chequeando de que no prescriban deudas, creo que es una responsabilidad del municipio estar atentos, notificando y cobrando como corresponde, y si no también, obviamente, evaluando los cronogramas de pago, hacer financiamientos, todo lo que corresponda para que funcione mejor el municipio, y lo mismo a la hora de la compra, nosotros compramos en una situación bastante desigual con muchos porque se paga mal, no se paga términos, se paga mucho más caro, ese tipo de cosas tienen que ser más eficientes porque es cuidar el recurso del municipio, y esto no es declamativo, lo estamos haciendo cuerpo a cuerpo con un montón de proveedores que o desconfiaban o que no proveían más al municipio, bueno, y logramos hoy establecer los vínculos con la producción de combustible, con la provisión del ripio, con el tema de las cubiertas que son tan importantes para los vehículos del servicio público, y así con un montón de áreas que nosotros tenemos que sostenerlas y dar el ejemplo. Claro, tocaste dos variantes ahí, disculpame Mónica, que son, me imagino, un dolor de cabeza para todas las administraciones, no solamente para esta, combustibles y cubiertas, sin contar lo que puede salir el servio, el mantenimiento de las unidades, me imagino que ahí los números están por las nubes, están por las nubes, nosotros venimos también, digamos, lo que ocurre mucho en política a veces no podemos trasladarle la situación económica a todo el mundo, porque no todo el mundo está en condiciones de pagar, pero no podemos sostener tampoco discursos demagógicos de no incrementar algunos tributos, porque estamos, vamos corriendo por detrás, digamos, si la tasa o la UCM, que es la unidad de cuenta municipal, que impacta en varios tributos, la incrementaste en un 50% y hubo una inflación de más del 150, y la verdad que va impactando, se va vaciando el bolsillo del municipio y cuesta cada vez más y la verdad que es grave que Sunchales tenga que a veces priorizar en comprar ripio, en comprar otra cosa, me parece que tenemos que estar en condiciones por lo menos de los servicios públicos prestarlos y tener los recursos disponibles para resolverlo de manera inmediata, eso también es importante. Pablo, ahí han publicado esta semana a través de la parte de comunicación, dice, pago anual anticipado, 20% de descuento, beneficio exclusivo para contribuyentes que no presentan deuda, esta promo va hasta el 10 de febrero, ¿sí? Y está la posibilidad de pagar todo el año y se evitan el futuro aumento que va a haber de tasas. Claro, y tener un descuento promocional, eso lo estamos haciendo, también estamos invitando obviamente a quien tenga deuda para poder regularizarla, para poder generar un plan de pago, para poder sentarnos y a veces nos pasa que hay proveedores que la municipalidad le debe y el proveedor le debe al municipio tributos y también se puede trabajar en compensaciones de deuda, que eso es muy importante, podemos regularizar un montón de casos, estamos trabajando y la verdad que con personal de planta, muy poniendo el foco en poder avanzar y regularizar y hacernos de recursos económicos, sobre todo para que funcione la maquinaria básica del Estado. Disculpame, no sé si lo sabés Pablo porque a lo mejor esto te excede, pero por ejemplo una persona que ya pagó enero, que fue y pagó enero, que no tuvo en cuenta este beneficio, ¿puede pagar de febrero a diciembre? Sí, sí, sí. ¿Es válido también, digamos? Sí, se puede acercar, porque no hay ningún problema, el área de gestión de cobranzas que está en la planta baja, hay que acercarse, sentarse, hacer el planteo y aprovechar todas estas cuestiones promocionales que son importantes de hecho, tenemos una voluntad de hacer un trabajo personalizado y no que sea tan burocrático para poder resolver los problemas y dar beneficios. Claro, está claro que gran parte, toda la obra pública en definitiva, no gran parte, se resuelve con recursos económicos que accede al municipio cobrando impuestos, digo, con la tasa, ¿no? Con la tasa, el servicio público, sí. ¿Sabés que dentro de toda la charla siempre remarcás toda la maquinaria? Escuché muchas veces el tema maquinaria y sin duda, bueno, será uno de los grandes desafíos que tendrán recomponer el corralón, recomponer la maquinaria, esto se va a hacer con algún tipo de endeudamiento, ya lo tenés pensado, porque me imagino que esto es algo que ya venías trabajando, por eso te lo pregunto, y pensar en esto de decir, bueno, había mucho en el corralón, ¿se llegó a hacer algún inventario? Sí. ¿Pudiste hablar con Gonzalo Toceli y preguntarle qué pasó que hay tanto que no está? Sí, nosotros tuvimos reuniones de transición, sobre todo los equipos, hemos accedido parcialmente a toda la información, no al 100%, de hecho, hoy en el día a día estamos trabajando y lo estamos encontrando con información que falta o que es necesaria tenerla, el primer trabajo más allá de las máquinas que se pueden ver y es muy sencillo analizarlo, tenemos la cuestión de los recursos humanos o del personal, que hay que hacer un análisis exhaustivo que se viene haciendo, lo está tomando María Eugenia Gamero, donde se está entrevistando con cada uno de los trabajadores para ver qué tareas realizan, cuáles son sus funciones, hemos podido relocalizar a algunos trabajadores que tienen talentos y que la verdad que estaban desaproveitados eso es muy importante y también, bueno, ver casos donde no hay funciones o no están trabajando, por eso también evaluar la posibilidad de que algunos contratos no continúen, esto lo tenemos muy claro y ya de hecho lo hemos hecho en diciembre con algunos casos. Y después también la cuestión económica, ¿sí? Nosotros tenemos, si bien tenemos una presentación formal del estado de situación del municipio, hoy el municipio tiene una deuda flotante de facturas que están sin cobrar de 100 millones de pesos, que es mucho dinero y además un montón de obras que están empezadas o que se pagaron que tenemos que resolverlas. algunas no llegaron al porcentaje, por eso es que se pueden dar de baja y otras hay que darle respuesta. Si venimos al barrio Moreno, vamos a calle Balvin, un fondo que es el incluir, un fondo provincial que la verdad que era muy dinámico en la transferencia de recursos, no se termina el segundo tramo, es una obra de muchos millones de pesos y sobre todo se tiene que hacer una obra de desagüe fundamentalmente que se padece los días de lluvia. Por eso digo, esto hay que sentarse con los vecinos, justamente hoy va a haber una reunión con funcionarios vinculados al área de obras, con los vecinos para poder avanzar y tomar una decisión. Hoy tenemos también la particularidad que el financiamiento nacional no lo tenemos claro que va a pasar, ya nos reunimos, ya preguntamos y voy a un tema que a la audiencia seguramente le interesa mucho o ustedes reciben consultas que tiene que ver con el Sunchalote. Acá está, antes que sigas te lo dejo, mientras vas hablando a lo mejor le das la respuesta, dice, hola Gustavo, buen día, ¿le podrías preguntar qué va a pasar con el Sunchalote cuando se habilita el loteo? Perfecto, la dejo ahí. Perfecta la pregunta. Nosotros la semana pasada estuvimos en la dirección de vivienda justamente preocupados, el gran tema de Sunchalote es que es un financiamiento del gobierno nacional anterior de 322 lotes, la verdad que muy interesante, donde el 70% lo ponía nación y el 30% lo ponía municipio. La obra fue avanzando, en un 82% está avanzada, lo único que faltó es que el quien lleva la obra, el contratista, cobre dos últimos certificados que todavía no los cobró y nosotros tenemos un gran problema que nos desayunamos casi en el final de la transición y al principio de la gestión que hay que hacer una obra millonaria de la empresa Provincial de la Energía. La empresa Provincial de la Energía le exige al municipio hacer un campo de salida que es una obra que sale de la planta transformadora eléctrica para poder alimentar este loteo. Esa obra en septiembre era de 350 millones de pesos, hoy probablemente se haya incrementado, la semana pasada estuvimos con la Secretaría de la Energía. No, probablemente. Se incrementó, por eso es... Olvídate. Bueno, nos juntamos con la Secretaría de la Energía, yo presenté una nota hablando, bueno, pidiéndole como prioridad al gobernador este tema y lo mismo hice con un diputado provincial, perdón, un diputado nacional que se llama Nicolás Mayoraz que es de La Libertad Avanza que tengo una relación que lo conozco hace mucho tiempo pidiéndole que nos tramite de carácter urgente la resolución de la conclusión del Sunchalote. Nosotros el Sunchalote lo vamos a poder habilitar en el momento que tengamos el final de obra para que la gente pueda acceder a hacerse la escritura y demás. Estamos acelerando todo. Esta semana desde hoy hasta el sábado a la mañana vamos a tener reuniones con todos los beneficiarios uno por uno para que se saquen las dudas, para que tengamos un vínculo directo y para que podamos ir resolviéndolo. Así que los dos grandes temas son la parte eléctrica que hay que hacer una obra millonaria que hay que ver cómo la financiamos cómo la hacemos pero hay que resolverlo porque la gente necesita la casa ya sobre todo los que pagaron ya hace más de un año terminaron de pagar el crédito. ¿Sabes qué? Te iba a preguntar disculpa me gustaba yo te iba a preguntar porque en realidad el Sunchalote lo hablábamos antes de entrar al aire el tema este de la gran política habitacional de cuáles son las políticas habitacionales ¿Sabes qué? A mí me preocupa mucho el Sunchalote es una y lo vengo diciendo desde hace rato la ordenanza que tiene el Sunchalote no va a hacer que fracase como política habitacional lo digo abiertamente todos los días y donde voy esa ordenanza va a hacer que fracase directamente el Sunchalote pero independientemente de esto nunca logré de la gestión Toceli nunca logré de la gestión Toceli una respuesta al listado de beneficiarios del primer Sunchalote de cómo estaba quiénes eran si lo habían terminado de pagar ¿cómo estaba en esos casos? ¿Sabes que si hay algo que hay una falencia que ha tenido a propósito o no la gestión que tuvo Toceli fue justamente esta cero información o por lo menos con nosotros igual es importante llegar a los medios sobre todo y dejame que te aclare esto ¿por qué pedirlo no por un capricho de medio de comunicación ni mucho menos sino para saber y poder conocer la situación de esa gente actualmente porque lo que parecía una política habitacional rapidísima y segura terminó fracasando para esas familias ¿se entiende? y sobre todo esto hay un proceso que tiene que ser transparente que se hace un sorteo hay un preadjudicatario no un adjudicatario un preadjudicatario y hay un proceso de un tiempo donde cualquier vecino puede denunciar datos falsos puede denunciar que tiene una vivienda o que no cumple con los requisitos eso me parece injusto esto de entre vecinos tener que estar tirando la pena me parece que tiene que ser pero hay un proceso de transparencia porque es una declaración jurada que hay que cumplir y es público digamos creo que todos tienen que acceder a esta información a nosotros nos interesa poder concretar esta obra que puedan acceder que puedan escriturar y después nos interesa la otra parte que te preocupa Mónica que es el financiamiento es decir ¿cómo yo me hago la casa? ¿tengo el lote? ¿cómo construyo? ahí quiero que te tengas un segundo una vez que el vecino tenga acceso a su terreno a su lote vas a tal vez a generar mucho empleo en la ciudad porque hay muchos que están en condiciones de empezar a hacerse no sé el tapial la bajada de luz empezar a hacer crecimiento hay mucha mucha mano de obra ahí son muchos lotes claro ¿sí? es una posibilidad también de generar empleo en la ciudad digo porque después van a ir a la ferretería a comprar lo que hay que comprar en la ferretería el corralón digo eso genera me parece una importante actividad económica en la ciudad sí bueno la semana pasada uno de los planteos que hacemos es en vivienda ¿cómo encaramos la situación de los que tengan lote para poder construirse una casa? ¿va a existir el plan tradicional el que era el FONAVI en un momento el que fue el plan federal en otro momento? hoy no tenemos certeza del gobierno nacional que avance en este sentido pero tenemos que buscar herramientas hoy vivienda de la provincia junto con economía está analizando la formación de un fideicomiso pensado para el tradicional clase media que en su momento se anotaba en una vivienda FONAVI que la pagaba mensualmente para que tienen tener unas condiciones de ingresos y demás y la verdad que es bastante viable la propuesta del fideicomiso lo están armando esto va a ser a presentar de acá un tiempo lo tiene que aprobar Nación es fundamental déjame que te haga un paréntesis convengamos que los unchalenses con los fideicomisos no nos están yendo bien no, no, no pero bueno esto en particular esto en particular sí porque gran parte del socio es procrear con los terrenos y también esta provincia poniendo recursos y creo que esto lo garantiza al menos tener un financiamiento donde hay un aportante que es un vecino que va a poner un porcentaje de su sueldo y que realmente se va a poder avanzar digo es una posibilidad que se puede sostener y los proveedores en este sentido le van a ser elevada el Estado o sea que es más sencillo hay una cadena que se puede armar se puede armar es una alternativa la mirada del gobierno nacional probablemente no sea de tener el famoso plan de vivienda global el financiamiento de poner toda la plata para hacer obras pero con este tipo de propuestas puede ser una salida así que bueno estamos ansiosos por esto ¿cuándo crees que se puede aprobar el presupuesto 2024? por lo que me decían era o esta semana el jueves o el día martes más tardar bien bueno hoy se trabajó se trabajaba desde temprano en el consejo en el tema sí, sí yo pude hablar con todo ahora que hay predisposición digamos con algunos planteos como corresponde que está bien me parece que justamente el consejo tiene que hacer eso ponerse encima de las iniciativas que tiene el ejecutivo analizarlas criticarlas modificarlas o en el caso nuestro poder defenderlas y tener algo aprobado con consenso para que se pueda llevar a la práctica la justicia hace un tiempo intimó a la municipalidad de Sunchales con respecto al basural ¿no? corren los días ese tiempo que le dio la justicia a la municipalidad está por vencer ¿qué piensan hacer? ¿se está trabajando? ¿cuál es tu idea? ¿cuál es la idea del equipo? sí, eso es corrí un plazo donde eran dos años hoy hay un año que ya pasó nosotros tenemos que armar un terreno para la planta ambiental hay un terreno ya comprado de 26 hectáreas que tienen los permisos de uso de provincia o sea provincia acá no es que autoriza o no autoriza el gobierno provincial tanto de medio ambiente como del sector hidráulico o el área de áreas de aguas perdón te autoriza el tipo de emprendimiento vinculado al basural en este caso son enterramientos positivos en Sunchales no se pueden hacer enterramientos subterráneos por las características de la altura de la napa y cuestiones técnicas que la propia provincia lo manifiesta en el caso de estas 26 hectáreas que se habían comprado originalmente que se había hecho mal porque no se llamó la audiencia pública previamente y por eso la justicia puso lo de no innovar hasta tanto se resuelva la situación bueno eso está disponible está a ver si se vende o no se vende y después hay otro terreno que está aseñado que también está en el proceso de análisis hoy lo que faltaría es la cuestión hídrica faltan unos estudios hídricos para poder tener el final y poder avanzar digo es muy burocrático muy lento nosotros hace poco nos juntamos con el ministro de ambiente planteándole de estos tiempos de trámites si porque tenemos un tenemos un juicio tenemos un dictamen ahí que nos pisa los talones nos pisa los talones tenemos un GIRSU que es una es un consorcio de 19 localidades que tenemos que procesar los residuos y hay que resolverlo por eso lo que se necesita acá es toda una visión política obviamente todo el mundo se va a quejar de tener una planta de residuos si nunca vas a encontrar un lugar hay que ser responsable hay que ser muy responsable yo tuve la posibilidad de estar en la empresa de EISA que es la que fabrica la gran parte de las plantas de tratamiento de residuos que la verdad que sería interesante hasta facilitar información ellos montaron plantas de tratamiento de residuos en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires en Rosario en La Rioja en diferentes puntos con diferentes características y obviamente hay que cumplir con la normativa básica con los controles y con la seguridad para que haya tanto elixiviado para que no contaminemos al otro y no hagamos ningún desastre esto es así bueno, Rafaela cuando te des cuenta lo va a tener muy cerca de la ciudad así es Pablo, te pregunto por la subsecretaria de Ambiente Luciana Siner si me podés decir Luciana bueno, ella trabajaba en el complejo ambiental de Rafaela un equipo técnico de ahí hace poco que vive en Sumchales está casada con un sumchalense y la verdad que tiene mucha experiencia práctica en este sentido y viene a ocupar la subsecretaría para llevar adelante el plan de trabajo recordemos que el municipio no es solo el funcionario sino que hay un equipo de trabajo que se viene sosteniendo y nosotros acá lo que necesitamos es esto tomar la decisión política de tener la planta de tratamiento de residuos para que funcione y después la actual planta de tratamiento de residuos también es muy costosa mantenerla más allá que se deje de usar en algún momento porque hay que hacer un saneamiento ambiental no se la puede dejar así abandonada y por todos los riesgos que pueden llegar a suceder como la cuestión del autocombustión y los incendios y la contaminación hacia el futuro es un panorama complejo hay que encararlo integralmente hay que tomar decisión política y hay que tener obviamente la gente que esté preparada para tomar las definiciones y también sí insisto con esto de informarlo hay que informarlo a la comunidad la comunidad tiene que saberlo a través de los medios de comunicación y a través de los vecinos propios creo que esa discusión esa interpelación hay que bancársela hay que sentarse y bancársela hablando con el vecino pero contarles las cosas no que sea todo un misterio porque todo un misterio y en realidad no es un misterio los procedimientos administrativos del Estado todo lo contrario no el vecino lo tiene que saber por eso la comunicación es importantísima totalmente me imagino que de todas las vecinales como de la vecinal del barrio Moreno ya tenés la invitación para sentarte a charlar con los vecinos sí, la vecinal nos invitó muchas veces de hecho en la semana también nos invitaron para ver específicamente lo de calle Balbín que es un tema que le desvela a los vecinos sí, es más que tiene que haber llegado una nota creo que ayer una nota para juntarnos vamos a hacerle un repaso a la gente de la ciudad un segundo ya que estábamos hablando del complejo ambiental y mencionaste la seguridad si bien la seguridad de la utilización de los recursos ambientales pero en este caso la seguridad vos querías preguntar algo Sofí sobre eso ¿verdad? sí, sí el otro día vimos el encuentro que tuviste con el gobernador Maximiliano Pujaro y quisiera saber si han tocado el tema de seguridad e inseguridad que tenemos en nuestra ciudad porque es muy importante y en los audios videos que salieron desde el municipio no he escuchado sobre ese tema si, el tema de seguridad para nosotros es importante de hecho el subsecretario es una persona técnicamente formada y está trabajando hoy está abocado a organizar el equipo de la Guardia Urbana para realizar todo lo que tiene que ver con la prevención del delito sumado a lo de tránsito que es un gran tema que después es un capítulo que podemos agregar más información y también con lo del monitoreo nosotros tenemos que ser más serios con el monitoreo porque tenemos una cantidad de cámaras esas cámaras si funcionan no funcionan así funcionan la gran mayoría pero tenemos que tener capacidad de grabación y tenemos que tener también capacidad de monitoreo una persona no puede monitorear 70 cámaras se necesitan más personas para poder evitar el delito prevenir el delito y no que sea un lugar donde trabajemos sobre el hecho consumado voy a buscar el video que me robaron para trabajar con la cámara la verdad que en ese sentido avanzamos por lo del ministerio de seguridad Sunchales tiene varias fuerzas se consolidó lo del comando radioeléctrico varias opciones que son son hechos positivos decisiones políticas que se han tomado y hay que agradecerles y acompañarlas lo que hay que hacer esto también es coordinarlos desde el municipio en una mesa para que no queden desperdigados y tomando acciones de manera suelta y por otro lado la pata de la justicia yo hace poquito estuve con con el fiscal regional votero planteando esto el año pasado votamos cuando fui diputado la posibilidad de tener un fiscal adjunto en la ciudad de Sunchales ya está nombrado ya está en funciones ahora estamos en el periodo de feria que falta para que el fiscal venga a Sunchales y empiece a tomar las denuncias el espacio físico que desde la fiscalía nos ha garantizado que están buscando un lugar para alquilar para que funcione y que más necesitaban dos administrativos para que trabajen con el fiscal para llevar adelante las funciones del mismo esto la fiscal regional perdón general de Santa Fe Branisich también se comprometió a dar estos cargos así que se está avanzando en este sentido cuanto antes lo tengamos va a ser mejor y va a ser un actor importante de hecho tenemos una reunión de junta de seguridad del comité ejecutivo donde la pasamos a los primeros días de febrero justamente para que pueda estar el fiscal regional en esa mesa porque es importante la justicia sentar en una mesa poniendo la cara también nos ayuda creo que no es solo el poder ejecutivo y la policía todos los actores tienen que hacerse cargo hacerse responsables y obviamente mejorarlo bueno 10 de la mañana con 45 minutos vamos saludando renovamos el saludo estamos haciendo por supuesto una transmisión en vivo a través de nuestras redes estamos en el canal 8 y 60 mucha gente Pablo te comento estamos nosotros siguiendo las estadísticas muchísima gente escuchando muy atenta me llama la atención en realidad no me llama la atención porque justamente a un mes y días de gestión hay que poner cada cosa en su lugar como lo decía el señor intendente con el respeto que justamente están tratando al señor intendente hablan hablan de luces del hospital justamente voy buscando todo lo que la gente quiere ir sabiendo dejame hacerte una pregunta no sé si escuchaste esta medida no tan simpática como le digo yo al intendente de Tanti Emiliano Paredes con respecto al hospital no sé si escuchaste si viste bueno después te vamos a pasar la nota que hicimos con él Emiliano tomó la decisión en Tanti de empezar a cobrar un bono a quienes reciban atención en el hospital no sé si escuchaste algo de esta noticia no la escuché nosotros igualmente recordemos que la administración del hospital es el SAMCO y es provincial claro todas las determinaciones las define el gobierno provincial nosotros lo único que hacemos es acompañar en la comisión y acompañar con algunos recursos económicos para que termine la estructura que debería ser más grande que no deberíamos estar mendigando pero es la realidad me preguntaba por si la habías escuchado en realidad porque me parece que va a ser una medida como he escuchado también en el norte de la Argentina que hay otras medidas que no son tan simpáticas pero que en los tiempos que corren hay que adaptar hay algunas herramientas que la propia administración del SAMCO lo está viendo y lo está siguiendo muy de cerca que tiene que ver con los recuperos de PAM y con los recuperos de algunas obras sociales que esos son ingresos extras y la verdad que el SAMCO en eso está muy encima muy involucrado en la administración del hospital me gustaría consultar si hay algún proyecto para la puesta lo vamos a volver locos te digo ¿ustedes toman mate? me gustaría consultar si hay algún proyecto ¿podemos romper el hielo y podemos romper el mate? no porque acá también dicen hay mucha gente tengo un montón de mensajes sí tratamos de preguntar pero es como una charla esto en definitiva gracias me gustaría consultar si hay algún proyecto para la puesta en valor del municipio es decir que comience a generar recursos en agricultura de cercanía en la escuela agrotécnica reciclando reciclado de elementos bueno voy leyendo ahí de la pantalla debe ser la escuela agroecológica que tampoco es una escuela acá vamos a poner también como docente te digo me parece que son cursos no formales Pablo digo me parece que ponerle nombre de escuela a eso sí sí es educación no formal claro son importantes todas las iniciativas hoy tenemos que priorizar que funcione la huerta orgánica todo lo que tiene que ver con los programas que están hoy en el paseo de los encuentros que ahí me parece que no no la huerta orgánica está fabuloso bueno estoy visitándola el viernes pasado una pena que la gente no se acercara a la feria que había un horario bueno claro hago la crítica ya que va un horario un poco convencional lo hablamos lo hablamos lo hablamos de hecho a veces a la tarde hay más gente que pueda acercarse bueno este tipo hay un montón de iniciativas y de programas y de nombres muy decorosos muy lindos pero hay que ponerlos en marcha y tienen que funcionar y tenemos que poder medirlos en el impacto que tengan si yo armo una escuela agroecológica tiene que tener un impacto grande donde vaya mucha gente no 4 o 5 y así tenemos que pensar en todas las áreas por eso se está revisando todo y avanzando y después hay muchas iniciativas de las propias instituciones educativas que hay que acompañarlas y hay que abordarlas como corresponden y también poder acceder a programas nuevos que vayan apareciendo hay programas de diferentes carteras del gobierno que hay que estar encima para poder inscribirse gestionarla o bajar este programa que importante es esta palabra que acabas de decir porque también ahora te voy a hacer una pregunta a ver me gustaría que me digas porque yo soy muy crítica pero soy muy de andar en la calle y dentro de las críticas que hago es porque tengo el contacto y la posibilidad de estar con la gente te voy a pedir que en cortito me digas de la gestión Toceli que es lo que más te incomodó que te dejó o te lo dejo para el final si querés y que le agradecerías que te dejó la gestión Toceli porque la verdad es que es una gestión que yo no sé si y lo dije en el transcurso de la nota no nos dejó información como no les dejó evidentemente a ustedes porque lo que me estás diciendo es casi casi nos dejó pero no sin decírmelo me estás diciendo que no te dejó la información que necesitabas para trabajar y ¿qué de bueno te dejó? a ver en concreto la cuestión es mala a mí nos preocupa el estado de situación de todo lo que tiene que ver con la maquinaria para la prestación del servicio y el desorden administrativo el desorden administrativo eso es es grave porque uno tiene que transparentar los procesos como yo lo decía antes parece un discursito armado pero digo es iniciar un pedido para comprar algo que pase por las áreas que se transparente y que se sepa que se compró por eso no hay que esconder nada digo hay que fundamentar cada una de las cosas que uno invierte o gasta y tiene que ser un gasto público obviamente manejado y transparente así que la verdad que no me dejó mucho no me dejó mucho digo soy crítico trato de no ser ni rimbombante ni un showman respecto a la crítica con el otro porque es mi perfil yo prefiero concretar algo denunciarlo ir a lo concreto ¿hay alguna denuncia por los faltantes por ejemplo en el carrelado? no porque tenemos estamos en un proceso hoy de viendo toda la situación en general nosotros vamos probablemente en poco tiempo tengamos ya mayor información justamente estamos hasta relevando lo del inventario con lo que había con lo que nos encontramos digo hay que transparentar al menos ver lo que pasó y de acá en adelante la gente tiene que saber con qué se encuentra el municipio qué se compró qué no se compró digo es transparentar es el acceso a la información pública que tanto un periodista como un ciudadano común puede acceder y puede quedarse tranquilo en qué uno gasta y si uno gasta en algo toma una decisión bueno tiene que bancársela y explicarla decirla bueno resumo así Pablo hay tres mensajes que hablan de los suyos de los pastos salto calle Montalbetti salta después hay otra calle que no recuerdo Balvin Balvin y Balvin siempre Balvin eso los vecinos le pedimos hacer el reclamo al whatsapp del corralón parque lineal me dicen acá es un desastre parque lineal digo estos reclamos estos canales reclamo corralón el 147 y si no a cualquiera de nosotros funcionarios foto dirección a mí me escriben en las redes me mandan el whatsapp todos lo recibimos y automáticamente lo reclamamos esto hoy los suyos crecen no hay una excusa el servicio está 100% tercerizado estamos revisando cada uno de los que están tercerizando este servicio para lo que lo presten de la mejor manera y cubriendo lo que no está cubierto por eso digo todas las demandas que a ustedes les lleguen o al propio vecino no duden en la foto nos dicen la dirección y vamos y lo abordamos el tema porque una de las reclamos más frecuentes hoy son los yuyos la situación de algunas calles el sistema de cloacas que es el tema hoy que más entra y más llega y la cuestión de las luminarias y si me dejan hacer un paréntesis que me parece que es importante y a ustedes también les interesa tiene que ver con el tema de cloacas nosotros tenemos hoy obras de cloacas nuevas que se tienen que hacer y que tienen que estar prestados de servicio por el municipio pero también tenemos todo un sector de la ciudad que es un sector viejo donde no funciona donde está obsturado donde el caño no está más donde muchas veces va un atmosférico a sacar permanentemente para que no genere daño en la población esto se resuelve con recambios los fondos de recambios se pueden hacer con algunos recursos propios con fondos del vecino y ahora estamos gestionando en la Secretaría de Aguas y Saneamiento la posibilidad de un financiamiento para cumplir con el recambio de cañerías de las que están en un estado calamitoso que hay un proyecto presentado que lo armó el arquitecto Latansi junto con con Luisa Mateo para priorizar esto el recambio de cañerías y el recambio de algunas bombas que hoy se cambió una en poco tiempo van a cambiarse dos más para que funcione normalmente que eso es urgente y bueno ustedes lo viven en el barrio no se falta que él se lo cuente bueno te hago una una consulta Pablo qué opinión te merece bueno que con lo que ha dejado Toseri digo lo hayan no sé si premiado o que esté cumpliendo una función pública me lo puede responder o no en el gobierno provincial yo a ver yo no intercedo en esto yo creo que las decisiones las toma el gobernador el gobernador tiene un acuerdo de un frente ese frente está conformado por partido y define definen cada nombre creo que no soy de meterme tampoco me gusta a veces que me digan a ver me parece que este funcionario no yo me hago cargo del funcionario que pongo que vos ponés que vos nombrás obviamente que si me lo critiquen si no funciona y si que el 10 de diciembre de la finalización de la gestión se vaya conmigo esas son algunas cuestiones básicas consulto yo tengo un hijo con discapacidad qué pasa con esas personas que están en la misma situación y no se los incluye laboralmente tanto en lo público como en lo privado qué acciones se van a realizar hay una ordenanza que adhiere a una ley provincial es importante que se acerquen al consejo para la inclusión de personas con discapacidad que están todas las organizaciones o con Vanessa Ortiz que está en la oficina de empleo para trabajar el tema y sobre todo para ver también el transporte de personas con discapacidad que el municipio cuenta con dos unidades las dos unidades están rotas hoy estamos arreglando la Hyundai que está en San Francisco que se está haciendo un service que por mal uso hoy la tenemos paralizada así que esto se va a resolver antes de que comience el ciclo adictivo y lo mismo que con la prioridad es prioridad es prioridad y esto aparte hay que transparentarlo no hay que esconderlo es decir no funciona está fundido está roto hay que arreglarlo y hay que ponerlo en marcha muy común eso hay muchas prioridades me preocupa esto de que tengamos tanta cantidad de prioridades me tengo que trasladar indefectiblemente al barrio porque tengo demasiados mensajes sí, sí bueno contarle a la gente ayer teníamos la posibilidad a través de Luis Zamateo de contarle un poquitito cómo se va a trabajar en lo que es Calle Balvin y simplemente trasladarle a nuestra gente tiempos porque yo sé que la respuesta tuya va a ser bueno estamos gestionando estamos trabajando lo estamos viendo vemos con el vecino nos reunimos con el vecino le vamos a dar prioridad ahora esa prioridad de qué tiempo estamos hablando y los plazos tienen que ser la cuestión tiene que ver en lo inmediato hoy Balvin es una una de las prioridades como el tramo de calle UEM como el tramo que falta el tema de Balvin es lo siguiente lo tenemos que ver primero lo del desagüe lo del desagüe que escurra el agua es prioritario primero lo de la obra disculpame no se está trabajando en eso pero lo que plantea Mónica es así lo de la cloaca hay que hacer primero antes de poner el pavimento no podemos poner el pavimento o poner el pavimento y no hacer la obra de desagüe ese tipo de cosas nos trae un montón de problemas por eso Luis está trabajando en ese sentido la prioridad es hacer la obra de cloacas mejorar el camino en esta situación para que sea transitable y después terminar con la obra de pavimento en la medida que aparezcan los recursos lo vamos a hacer y esto tenemos que darnos plazos en el transcurso de estos 6 meses al menos de que esté en funcionamiento y que esté cubriendo el agua lo mismo que calle UEM es un problema con algunos vecinos que hay un desagüe que está mal hecho que hay que sacar el agua para otro lado nosotros lo que hicimos fue dejamos que obviamente los vecinos se manifiesten y están enojados con toda la razón del mundo porque si te entran 7 veces en menos de un año agua a tu casa no vas a estar contento lo que tenemos que sentarnos las partes para resolverlos nos sentamos las partes estuvo Luis Amateo con parte del equipo técnico con los vecinos planteando una solución alternativa para resolverla y una solución donde los tiempos sean lo más rápido posible no mega obras que son financiadas por otros y que no se pueden concretar eso también hay que ponerlo en valor bueno sabés que yo le daba un crédito justamente a las palabras del gobernador Puyaro cuando dijo nosotros cuando ingresamos al gobierno sabíamos que se nos venía el niño y que eran recursos que teníamos que disponer a través de una ley de emergencia y demás pensaba en esto y lo trasladaba acá a nuestra ciudad vos también sabías y conocías que se te venía el niño por eso me llamó la atención que funciona como a la línea política a la línea de pensamiento y de trabajo no se hubiera planteado sobre todo lo de calle Güemes porque nosotros acá podemos tener algún vecino que se empantana podemos tener algún vecino que se ha caído de la vereda que salió y que tiene la cuneta ahí pero la gente de calle Güemes todos esos daños y yo siempre me pregunto ¿quién le paga a esos vecinos la cuna del bebé los recuerdos que pierde las maquinarias que pierden me preocupa eso que no se haya pensado eso es una crítica y hasta constructiva Pablo es una opinión constructiva o de hecho esto de inaugurar una hora para mostrar un pavimento y no haber hecho la hora de desagüe porque no se ve bueno inauguramos la avenida independencia la hicimos cuatro veces hubo que hacer esa avenida que todavía no quedó bien entonces tiene un impacto y obviamente hay que resolverlo de carácter urgente y bueno poner todos los recursos respecto me acabas de dar un número que me gustó el número de de los seis meses no claro son prioridades y si no tenemos los recursos tenemos que ver como el primer plan es buscar un financiamiento si no tenemos el financiamiento tenemos que ver como nos achicamos dentro de nuestro propio presupuesto y ponemos los recursos en eso y probablemente demoremos otra cosa esto va a ser así tiene que ser así como nos está pasando ahora con la maquinaria a ver para poner en marcha una moto niveladora más necesitamos comprar un motor ese motor sale tantos millones bueno tenemos que sacarlo de un lugar si no tenemos el financiamiento de nación no tenemos el financiamiento de provincia bueno recursos propios son decisiones políticas que hay que tomar claro hay que hacerlo se encontraron con muchos prestadores del municipio que dijeron che no hasta que no arreglemos las cuentas no vamos a seguir avanzando si con varios con varios por eso estamos en reuniones permanentes adelantando cuerpo a cuerpo pagándoles deudas poniéndonos al día pagando lo que lo que viene nuevo generando una confianza hasta acá me imagino voy a poner una metáfora un dolor de cabeza o a lo mejor no que se yo pero y lo que viene digo se te viene febrero marzo se te viene comienzo de clases escuela 709 otro bolón no quería tocar lo iba a dejar para después no no si si es un tema es un tema de hecho la verdad que lo iba a dejar para otro ratito creo que sigas viniendo creo que han sido no 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 aparte creo que han sido uno de los pocos medios que le han dado relevancia a este tema que la verdad que es muy importante y preocupante el edificio del liceo no está en condiciones para que funcione la escuela y además mirá yo voy a hacer viste que hago las críticas al respecto o sea el gobierno de Perotti que lo tenía servido para resolverlo se lavó las manos terminó lavándose las manos el ministro de educación pasaron de ministro al ministro no terminó resolviéndolo eran tiempos donde se podía hacer porque se podían gestionar obras donde había desde la nación recursos para hacerlo y francamente por una cuestión lamentablemente política termina no resolviéndose o sea un problema que nos deja Lifchi Toseli por una cuestión política en la que estaban todos incluso vos estabas sentado en esa inauguración ninguno de todos los políticos que estaban en esa inauguración se sentó a resolverlo yo apelo a que vos tengas la grandeza de hacerlo porque es el futuro de los zunchalenses pasa por ahí totalmente no y ahí está lo de estamos viendo esta semana tenemos una reunión porque también hay una posibilidad con la escuela técnica la escuela técnica necesita ampliarse ampliar sus talleres necesita un edificio y está la posibilidad de alquilar un inmueble para la ampliación de los talleres y para ver cómo se moviliza o se traslada la escuela 709 es a resolverlo urgente una de las primeras cuestiones que nosotros hablamos con el gobierno provincial fue esta justamente con el ministro de educación y también con la gente de la regional pero es un tema que no da para más es complicado sobre todo para nosotros como liceo municipal que tenemos que ponerlo en condiciones y que van niños y para una escuela secundaria que necesita las condiciones te hago una pregunta Pablo había un convenio firmado o a firmar me parece que estaba firmado entre el Z Atilra entre la fundación Atilra y la escuela 709 digamos el ministerio de educación y Atilra para que la escuela 709 se traslade al Z Atilra ahí hay instalaciones hay infraestructura digo espacio físico óptimo pero estaba el problema del transporte ¿no? ¿quién se hacía cargo de eso? ¿eso sigue en pie o está caído y ustedes van directamente por el pilar dentro de la ciudad? no ha caído nada de hecho con Atilra tenemos una excelente relación y siempre han tenido es una posibilidad digamos aparte tiene una voluntad de resolver problemas creo que no podemos dejar de cortar de hablar con la posibilidad de Atilra de hecho tiene una instalación desde primera el problema era justamente el traslado el transporte el cruzar la ruta 34 pero bueno hay que buscarle una salida urgente hola buenos días chicos quisiera preguntarle que se están haciendo algo con los suyos en los lotes particulares que son un desastre y nadie los corta sí correcto van a intimar a los dueños eso sí nosotros intimamos a los dueños hay una ordenanza estamos en vísperas de modificar la normativa para poder sancionar a casos donde están justo en una zona gris que es zona suburbana o sea son loteadores que están en el proceso de loteo y que quedan en una situación donde no le recae la ley y la verdad que eso es preocupante así que estamos poniendo maquinarias propias mandando a privados que corten e intimando que resuelvan de carácter urgente eso también hay que hacerlo llegar denunciarlo si viene uno anda en la calle o tenés inspectores que están dando vuelta y lo pueden lo pueden chequear o lo pueden buscar esa información está bueno el control ciudadano el control ciudadano que te hace el vecino que te dice tenemos tengo mi el lote de al lado que tiene el pasto altísimo que no apareció nadie en estos tiempos yo pensaba en estos tiempos donde el pasto obviamente es una preocupación de todos porque el pasto el mosquito la humedad o sea la inseguridad nosotros lo vemos acá cuando tenemos que cruzar cuando tenemos que cruzar las vías que todos vamos por este camino los pastos están altísimos no hay luz la tormenta tampoco acompañó convengamos que la tormenta vino a darte un a esta gestión vino a darle un revés un estancamiento en decir bueno hay que focalizar en eso y la verdad yo lo decía y se lo decía a José Galli con quien tuve la oportunidad el fin de semana estábamos charlando le digo esto va a ser cara a cara con el vecino sentarse y decirle o acercarse y caminar che vas a cortar el pasto te mando no sé pongo un volquete en la esquina ustedes corten el pasto te mando a la gente que tengo en el municipio porque no tengo las maquinarias para que corten el pasto pero sí para que te lo junte y te lo tire ahí o sea buscar yo creo que hoy Sunchales está abierto a un montón de sugerencias y de posibilidades de colaboración mira lo que plantea el vecino dice en estos tiempos de crisis podríamos conversar les cuento que recorte mensaje en estos tiempos de crisis podríamos conversar como para encontrar soluciones conjuntas correcto como por ejemplo yo me preocupo yo me ocupo de cortar el árbol del frente de casa y la municipalidad de llevarse las ramas previos permisos y autorizaciones sí 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 de hecho acá justamente en este barrio hubo un vecino que se ofreció a cortar un árbol que cayó en la vía pública un árbol grande donde lo necesitaba para leña sacarlo nosotros tenemos que autorizarlo y se puede avanzar digo estas cosas de trabajo conjunto se ven y se ven sobre todo en las situaciones de crisis y tenemos que estar abiertos a esto no me parece que hay que cortar la posibilidad del trabajo colaborativo el zunchalense es muy solidario y muy responsivo yo creo que eso es una una actitud del zunchalense que hay que aprovechar en estos tiempos de crisis de reordenamiento Pablo quiero hablar de cosas más lindas quiero hablar por ejemplo de que se viene el carnaval quiero saber cómo cómo se va a llevar a cabo ya más o menos estuvimos haciendo no vamos a hablar del museo vamos a hablar en otro momento del museo porque no estamos en un tema tan lindo con el museo pero si podemos charlar por ejemplo de esta fiesta de carnavales que se viene una sola noche una noche austera y preguntarte más adelante porque también es una carga que te deja un legado que te deja la gestión anterior por la fiesta de la cooperación si nosotros lo que planteamos a ver asumir el 10 de diciembre tener los carnavales a poco tiempo tenés tú una organización sobre todo de las comparsas que tienen un trabajo durante todo el año en el armado en el armado de los trajes la coreografía etcétera tenemos que pensar en trabajar a partir de marzo abril más tardar en una comisión organizadora y pensar en la autosustentabilidad nosotros a veces ponemos hincapié en decir bueno hacer un buen espectáculo con las condiciones necesarias con un buen escenario pero también con una pantalla para poder hacer una publicidad y para que los auspiciantes le vendamos un servicio no decir a ver me haces un aporte no tenemos esto para ofrecerte te sirve sale tanto digo esto también es una forma de ver como uno puede autosustentar el carnaval y cubriendo varios de los costos lo mismo con el ministerio de cultura para que nos financie una parte de hecho ya le pedimos el financiamiento específico para un escenario el sonido de las luces que es lo más caro bueno es un poco digo de todo creo que hay que pensar en organizar todo este tipo de fiestas no cerradas desde el municipio no pensadas como un evento para algunos todo lo contrario y a eso hay que hacer una comisión donde sumar más gente todos los festivales eventos masivos que se hacen en la argentina se hacen a través de una comisión organizadora y funciona muy bien mejor ejemplo si vamos acá cerquita en Humberto Primo hay una comisión organizadora en la valla cauda donde participa una asociación y eso está bueno creo que tenemos que pensar y buscarle la vuelta por ese lado en el caso del carnaval y en el caso de otro tipo de fiestas lo de la cooperación es importante pero también nosotros tenemos que pensar y animarnos como zunchalenses a tener un evento gastronómico anual como tienen un montón de pueblos y comunas cercanas de la zona que tienen un evento gastronómico que podemos ponerle un nombre y que podemos convocar a mucha gente y que puede ser muy simbólico ya no quedan comidas para celebrar con esa disposición del senador Calvo yo les tiro una en todos los pueblitos tenemos la fiesta de la fiesta de y todo tiene que ver con la comida les tiro una que me tiró un tío que falleció hace poco de 97 años no vale robar la idea no no pero él me dijo ¿por qué no esto la fiesta de la merienda piamondesa ojo que es muy buena hay unas son unas comidas muy ricas cuando les mande sonriente cuando les mande el menú cuando les mande el menú van a cambiar de la posición que en realidad acá se hicieron siete ediciones de la asociación piamondesa en su momento es una opción lo tiro como puede ser otra pero que creo que esta cuestión festiva de poder juntarnos invitar a otros vecinos invitar a otros pueblos y que también sea un sello más para su chale sin duda creo a ver dice bueno Moni podés preguntar a Pablo cómo sigue el plan de ahorro municipal bien y por otro lado dicen nos pidió a los ciudadanos que denunciemos varias veces en varios temas y por casa dice ellos denuncian seriamente en donde corresponde las irregularidades que se encuentran entiendo que esto viene por todo lo que vas a encontrar si lo vas a denunciar por los canales que corresponden y las vías administrativas correspondientes mañana llega la vicegobernadora de la ciudad tenés carpetas porque en todos los pueblos cuando yo voy los presidentes comunales no llegan a ver o a un gobernador o a un vicegobernador a quien llegue que no te vengan a las carpetitas nosotros ya le entramos todas las carpetas a Maxi Pujaro que estaba justamente Gisela en esa reunión así que se la entregamos y mañana vamos a participar obviamente y a recordar un montón de gestiones que tenemos pendientes para adelante de todas las gestiones que tenés pendientes ¿cuál no querés que se te escape? yo sé que todas son importantes y por lo que vi tenés muchas prioridades pero tiene que haber alguna que vos digas esta no se me puede escapar hoy en lo inmediato tiene que resolvérselo es un chalote es urgente ya y después bueno hay una serie de obras después también una cuestión que tenemos que trabajar como comunidad no yo como intendente pero como comunidad la ruta 34 no nos puede no podemos quedar siempre a mitad de camino en la ruta 34 hoy está prácticamente abandonada no tenemos las luminarias no tenemos accidentes porque tenemos suerte es preocupante no hay accidentes pero si hay mucha rotura de ruedas no hay señalización no hay luz como lo has dicho ahí me voy a meter bien mala me voy a meter en esa historia de la traza esta de la 34 primero bueno las luminarias estaban solamente para poner nada más que había una empresa que tenía todo adjudicado ¿viste? y ¿cómo es esto? no te lo voy a explicar a vos y por otro lado cuando uno ingresa a un sector donde se está trabajando donde hay una ruta haciéndose y tenés que bajar a 20 a 40 a la velocidad ahí no fallás no le errás no tenés accidente lo que pasa es que cuando vos ingresás a una traza donde hay una donde se está realizando un trabajo ingresás a más de 60 te vas a 80 y creés que porque tenés la vista larga y la visión nada te interfiere y le metés a 100 y lo más factible es que terminemos teniendo accidentes es una cuestión yo es ese fardo como quien dice más lo cargo sobre el sobre quien conduce que sobre la la traza en reparación o en esto no sé es viste pero bueno una obra que nosotros debería estar concluida los hunchalenses o la comunidad aporta mucho dinero la verdad que se avanzó bastante en la gestión anterior y sería lo mejor que nos pase que nos puede pasar es que la concluyen y la terminan después hay un montón de cosas pendientes que nosotros presentamos para contar no más así rápidamente presentamos todo lo que es la iluminación de la ruta 280 desde el set hasta pasado el ingreso por Riccieri que eso hace años que se pide hace años muchísimos años que está pendiente que hay mucha gente que la transita que es peligroso que está oscuro es un tema que presentamos y también bueno presentaciones para ver de comprar máquinas para ver de poder avanzar con esto del recambio de cloacas y poder sentarnos también a decir terminamos con lo urgente y avanzamos con todo lo que planificamos hay una mesa de planificación que pensamos en abordar los temas que son a mediano y largo plazo eso lo estamos trabajando de hecho hay referentes que han vuelto al municipio a tomarlo de planeamiento para el desarrollo urbano de la ciudad son todas áreas que hay que profesionalizarlas sacarla de la subjetividad política y ponerlo en un plano donde se defienda el municipio se defiendan los intereses de lo público pero que tenga un grado de racionalidad y profesionalismo a la hora de una respuesta última pregunta de mi parte es tan grande la ciudad y uno la camina todos los días y uno se contacta con los vecinos que es imposible no preguntarse sobre todo nosotros que vivimos de este lado somos otro pueblo es Sunchales estamos dentro de Sunchales pero somos el pueblo del barrio Moreno preguntarte por la estación de trenes está clausurado el sector de los baños porque estaba usurpado si resolvemos el tema de vivienda en teoría tendríamos que resolver eso el GOT se fue de la ciudad ya que quedó eso se fue ya no tienen más su base acá porque no lo veo a los chicos el GOT se trasladó a la comisaría donde era la comisaría en avenida de Grado ahí comparten el comando radioeléctrico y el GOT ya tienen el edificio ahí bien perdimos mucho tiempo con la estación de ferrocarril en la gestión anterior el ministro de transporte era un rosarino que era la posibilidad para poder terminar de pensar en una obra integral donde el municipio pueda acceder a ese terreno y a gran parte de los edificios recuperar la vieja estación que es un patrimonio pero también hay galpones que se pueden usar para diferentes actividades de hecho hay una playa de estacionamiento que está muy buena y los galpones están ocupados los galpones están ocupados me gustaría saber si conoces la situación de eso que me la cuentes esos son acuerdos de NSA la empresa prestadora de servicios con un privado que hace el mantenimiento son acuerdos de de contratos digamos esas sillas camionetas y demás que hay ahí en la cooperativa lo hizo el NSA directamente y en el caso tenemos que cuidar obviamente el patrimonio de la que está parcialmente ocupada que es la estación de ferrocarril y todo lo que tiene que ver con la zona de tránsito del ferrocarril es mucha inversión es mucho dinero es mucho para la municipalidad ¿no? sí pero busquemos alternativas también te invitamos a que vuelvas Pablo por supuesto pero digo porque acá también muchas veces la hacen yo no voy a poner yo voy a hablar como hablo siempre hacen la cómoda acá el Estado Nacional le dice a la municipalidad tomá te doy en comodato hacete cargo el ferrocarril de todo es enorme eso el Club Libertad con Equitación hizo lo mismo ¿viste? encontró a la gestión le dice che te doy en comodato acá hasta febrero pero claro ¿quién corta el pasto? ¿quién acomoda? ¿quién limpia? ¿quién lo cuida? ¿quién controla la luz? Pablo es enorme ahora tienen una usurpación ahí en no sé si sabías si lo charlamos al principio pues sí claro bueno está bien hace más de una hora que estamos hablando sí, sí, sí ¿cómo vamos a seguir hablando? viste yo en cualquier momento claro porque es muy fácil decirle te lo doy toma hacete cargo pero bueno busquemos alternativas yo hoy hablaba justo con unos comerciantes sobre el tema de la estación del ferrocarril y pensamos en un montón de ciudades entre ellas Rosario en su momento cuando recupera la costanera del ferrocarril empiezan a armar lugares para concesionarlo seres bueno seres pero bares y demás y fueron recuperando recursos entre públicos privados acá tenemos a Rufo más cerca que fue la última gran obra que se hizo en recuperación de una estación de ferrocarril bueno hay un pueblo cerca de Rosario que gestionó y está haciendo viviendas en los terrenos del ferrocarril porque lo gestionó cuando no tenía más espacio donde expandirse así que es eso pensarlo integralmente bueno cerramos con esta pregunta mirá donde te llevo Sancor ¿qué va a pasar? tengo un reclamo para el ministro de trabajo que estuvo en la ciudad y que no da notas ¿qué le pasó al ministro? y mañana va a estar teóricamente va a estar también lo estoy esperando te va a acompañar a Estadilla ¿te preocupa eso Pablo? sí me preocupa esta semana me iba a juntar con un directivo de la empresa el día jueves estoy en contacto obviamente permanentemente con Atilra con trabajadores que conozco son de mi generación que estudiamos en la escuela técnica y hoy son trabajadores de Sancor y están con un nivel de incertidumbre muy grande son 600 familias son muchas más los que otros que dependen para Sunchal es un impacto muy importante así que es buscar una salida y preocupa también las definiciones que vaya tomando el gobierno nacional que para mí es clave en el desenlace que se venga hacia adelante siempre hay que buscar la mejor salida y creo que nosotros tenemos que sumarnos a acompañar este proceso lo mismo que el gobierno de la provincia de Santa Fe tiene que acompañar este proceso y que no terminemos en lo peor que imaginamos bien hablas del gobierno nacional van a ser tiempos difíciles con ellos incluso en alguna de las charlas con Nicolás Mayoras también lo refiere la verdad que desearles el mayor de los éxitos porque si a ustedes como gestión les va bien obviamente a nosotros los unchalenses nos va bien pedir que no pierdan el contacto diario que y la información si porque son puntos fundamentales para ustedes seguramente en el día a día la información es lo menos importante pero para el ciudadano que tiene que cargar con el alquiler con la luz con el pozo con la alcantarilla tapada con la lluvia que se viene con las escuelas privadas o con con la educación en sí la información que nos vaya llegando es muchísimo por eso apelar a esto a que no lo dejen de lado y obviamente como medio de comunicación ponemos a disposición para trabajar ya hemos intercambiado algunas ideas de algunos lugares que tienen de algunos pueblos muy chiquititos que tienen muy buenas ideas y que a mí como es un chalense y con la infraestructura que tenemos con la capacidad de gente y con los solidarios que somos digo me dan envidia totalmente yo agradecerle estos espacios son necesarios son importantes tendremos que desglosar mucho tenemos un día a día de corrida lo que hablamos con Gustavo antes pero bueno también tenemos que estar disponibles para contarle a la gente y para que la gente nos pregunte nos interpele y también para que tenga disidencias digo es saludable y es bueno y nos va a servir a nosotros como gestión tener esa disidencia y también que esté a disposición todo el gabinete para estas cuestiones a veces tenemos que resolver temas inmediatos que se pueden resolver a través de un whatsapp y en otros momentos tenemos que estar presentes en el lugar bueno estamos a disposición nos parece fundamental y nos parecen interesantes valoramos estos espacios donde nosotros podamos intercambiar con los vecinos y con ustedes así que a disposición para lo que sea bien yo quiero saber si en las comparsas vas a bailar soy muy amargo soy muy amargo ¿qué rol vas a cumplir a Barrio Intendente? porque los carnavales se hablan como muy populares y muy con el contacto de la gente ahora ¿cuál va a ser todo la parte del internet? vamos a estar colaborando acompañando invítalo a Pablo a la vecinal Pablo está invitado para el sábado escuchá Vecinal Barrio Moreno te cuento que el presidente me manda una semana antes ya del evento que va a ocurrir ya lo sé le vengo fallando esto es la verdad le vengo fallando a varios eventos así que tengo que estar presente Julián Rivero Carlos Daniel la buena cumbia para que vayas con tu señora y a pasar una liga pero dijo que es medio que no baila va a tener que bailar igual tengo que bailar si no la llevas a Juan así que ¿bailás Juan? el rock nacional se me hace más de mi época me parece me da la sensación yo tengo antecedentes ochentoso ¿cómo les va a aclarar? eso sonó a a mí me dijeron que es DJ sí sí fui DJ de varios boliches que bueno yo siempre agradezco esto porque me dio la posibilidad de conocer un montón de gente hoy la gran mayoría de la gente que conozco lo he conocido hace años y nada soy DJ y el DJ tampoco baila el DJ es la patita nomás y así llegamos así que bueno vamos mal por ahí es una característica creo del gabinete de la gente no sé si tenemos alguna habilidad tenemos que verlo ahí le tengo fe a Luis dentro de la encuesta que a Luis Amateo a Luis Amateo le tengo mucha fe no 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 lo tengo tanta fe escuche bueno dentro de la encuesta de la fiesta que podemos hacer podemos hacer la encuesta de qué funcionario se anima al baile ponerle un poco de onda puntualizarlo gracias gracias por la visita buena música y variada buena música y variada y gracias